Mi querido Tertuliano ¿Quién te ha visto y quién te ve? Este era el tonto del barrio Y ahora es un maestro zen Disfrutando en el trabajo Destruyendo la verdad Mentiroso del carajo Pura vecindad Reconócelo Eres un fracaso Penoso cabrón Maldito payaso No seas maleducado No interrumpas por favor No me grites ni me escupas Tu exquisita educación Llevas la voz de tu amo En tu modesta opinión Chulo, traicionero y malo Vamos campeón Reconócelo Eres un fracaso Penoso cabrón Maldito payaso Si hubiera sido una paja Un derrame en el colchón Este puto mundo Estaría algo mejor Si, ya lo sé Estoy radiando en la vulgaridad Lo único que busco es insultar Reconócelo Eres un fracaso Penoso cabrón Maldito payaso Si hubiera sido una paja Un derrame en el colchón Este puto mundo Estaría algo mejor No culpamos a los padres Como iban a saber Este curioso elemento No debió nacer